Onda Cero, el Cien del Sureste. Y ahora, lo que hacemos amigos oyentes, es abrir tiempo de radio dedicado a los mayores. Con el patrocinio inigualable de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Porque no queremos que estén ustedes solos, no queremos que estén ustedes solas. Están en lo mejor de la vida. Y lo mejor de la vida se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Esto es, como ya bien saben ustedes desde hace muchísimos años, una sección informativa para nuestros mayores. Y también, evidentemente, una sección informativa para los familiares de nuestros mayores. Con el patrocinio inigualable de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, en Cercedilla, carretera antigua de Los Molinos 11. Allí está la Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, al lado de la parada de autobús que va al centro de la ciudad de Madrid. Al ladito casi también de Renfe. Residencia Mirasierra. Residencia Mirasierra es una residencia con letras así de grandes, así de grandes. ¿Y sabe usted quién la dirige? Pues Emilia Cortés. ¿Cómo está usted, doña Emilia? Bienvenida. Pues estupendamente, como siempre. Ya sabes que los lunes para nosotros es una meta, que nos marcamos hasta el sábado. Luego empezamos otra vez, perfectamente ya sabes. Oiga, cuéntenos qué tal las visitas de los mayores en este pasado fin de semana. Uy, parecía que dábamos globos. Parecía que hacíamos rebaja o hacíamos algo, ¿no? Fíjate que estamos de esquina, por lo tanto, de esquina a cuatro calles. Bueno, pues no había sitio a todos los alrededores para aparcar. De bien que vinieron todos, qué bien. Porque además ahora tienen también tareas bonitas, que la familia participa. Y eso es muy importante para ellos. Lucirse de ver cómo hacen ellos las cositas. Disfrutan, disfrutan de esa presencia. Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, en Cercedilla, carretera antigua de Los Molinos 11. Una gran familia, es la familia de Mirasierra. Por eso nosotros, semanalmente, lo que queremos es que ustedes se hagan una especie de radiografía mental de cómo es Mirasierra. De los servicios que tiene Mirasierra. Servicios que están, digamos, a la luz. Es decir, cuando ustedes a lo mejor visitan una residencia de la Tercera Edad, pues no pueden ver ciertas zonas de la residencia. En Mirasierra no. En Mirasierra pueden ver todo, ¿verdad, doña Emilia? Desde la cofeína hasta el... Porque date cuenta que nosotros, diríamos, tenemos muy claro de que es la casa de cada uno. No es decir, es un sitio donde estamos sujetos a todas las normas. No, no. Esto es una casa para ellos, para ellos y para la familia. Por lo tanto, ellos, la familia, pueden pasar a las habitaciones, pueden ver cómo tienen sus muebles, sus armarios, sus cosas, sus cuartos de baño, porque todas tienen cuartos de baño. Ver cómo está su familiar. Y luego también ver cómo funciona el servicio de las auxiliares, el ATS, la doctora. Pueden hablar con la doctora. Incluso cuando vienen a ver la residencia, tienen una entrevista con la doctora, porque está aquí prácticamente siempre. Entonces, porque si no está en presencia, está en aviso, que vive justo pegado a la residencia. Por lo tanto, ella vive para nosotros y para los familiares, que muchas veces es mucho consuelo eso de que te cuenten de cómo está tu familiar y qué problemas tiene y cómo resolverlos y todas esas cosas. Eso hay pocos sitios en que eso se mantiene. Entonces, siempre es el papelito para el siguiente, es mandarte al especialista, para ir para acá y nadie te da explicaciones. Aquí la doctora es encantadora, porque ella sabe cómo van las cosas y sabe lo que es tener un mayor fuera de casa. Se pone en el lugar de la familia y los atiende como si de verdad fueran familias, o sea, como si fueran ellos los clientes. Por lo tanto, es un puesto muy importante en este centro. Claro, por eso nosotros recomendamos siempre residencia de la tercera edad Mirasierra. Está en Cercedilla. Mucha gente dice, pero si es que Cercedilla parece como que estamos hablando de Navacerrada. Pues no. Bueno, no o sí. Se parece mucho porque el oxígeno es purísimo. Si a nuestros mayores, la gente que vaya con algún tipo de problema pulmonar, solamente con respirar ese oxígeno tan puro, parece como que uno se va purificando. Y nunca mejor dicho, cada vez más está en un ambiente incomparable. La zona es muy tranquila, eso es cierto. Las plazas y las habitaciones están a la última normativa vigente. Porque usted, desde luego, no solamente cumple todas las normativas, sino que cumple normativas que todavía no existen. O sea, está usted por encima. Además, de verdad, porque según la demanda, porque no solamente lo que te exijan y lo que tengas no tengas más remedio que tener porque te lo exigen las normativas. Si no hay muchas cosas que parece que son simples y que hay que tener en cuenta, muchísimas, muchísimas. Y repito, porque ellos tienen que estar mejor que en su casa, si no, ¿para qué han salido de su casa? Por lo tanto, vigilamos mucho todas esas cosas. Los espacios, luego las terapeutas que son un cielo, lo mismo las de la mañana que las de la tarde. ¿Cómo las entretienen? Mira, ahora mismo ya están pasando el primer turno a comedor. Bueno, pues ya van limpitas, revisadas de todo y pasan al comedor. Eso van por turnos porque de esta manera comen cada uno con quien quiere comer, no con quien tú le pongas. Y luego van relajaditas después de las terapeutas que le hacen todas las terapias que necesite cada uno, pues van divinas al comedor. Luego su siesta, la que quiere siesta. Por lo tanto, es cuidar de aquello que ellos te van demandando. No hace falta que te lo exija nadie. Tú lo ves en ellos. Eso lo tenemos muy en cuenta. Claro que sí, eso hay muchísimas cosas más. Porque si ustedes supieran cómo es la cocina de Mirasierra, cómo comen los mayores, qué productos de primerísima caridad ofrece siempre residencia de la tercera edad Mirasierra. Si es que le falta poner una carta en la mesa y que cada uno elija, o cada uno elija, por ejemplo, los primeros y los segundos que quiera. Porque usted cocina prácticamente a la carta. Si a uno quiere, si a un mayor quiere, por ejemplo, hoy quiero, pues paella. Ustedes hacen una paella y ya está. Si eso lo tienen súper controlado, ¿no, doña Emilia? Bueno, lo tenemos, existe un menú y dentro del menú, lo tienen ellos en el tablón de anuncio que lo pueden ver desde la mañana. Ellos asoman o lo ven para mañana. Uy, pues mañana hay tal cosa. Pues a mí me apetecería un arrocito hervido o una verdura de una forma. Hay montones de formas. Además tenemos un horno que es rapidísimo. Es una cosa de las cosas nuevas que van saliendo y en cualquier momento. Pero eso lo hacen ellos viendo el menú y viendo. Pero cambian muy poco, fíjate. Cambian muy poco. En cocina se ponen muy contentos porque la comida es todavía muy agradable y los cambios son solamente aquel que, por ejemplo, los gluten, el que no puede tomarlo. O bien que a mí no me apetece, qué sé yo, hoy he cocido y a mí no me apetece, ¿no? Pues esos son los cambios que se hacen. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, la carne. La carne viene de horno o de como la pongan, ¿no? Y yo la quiero menos hecha. Entonces se le hace a la plancha cuando van a comerla. O sea, hay muchas cosas que además como los comedores son de poca presencia porque se separan los que comen perfectamente, los que tienen problemas que hay que darle y prácticamente casi ponerse en la boca. Todos esos van aparte para su tranquilidad y que no lo vean los demás que están mal, ¿no? Que también eso anima mucho la libertad de poder estar a gusto. Que el comedor es sagrado. Es una cosa que lo cuidamos muchísimo. Eso, la higiene, la medicación. Eso tiene muy personalizado como tiene que ser. Bueno, pues tengo aquí a un alumno del IES, ¿de qué IES eres? Villablanca. Villablanca, Pablo. De Vicálvaro, fíjese usted. ¿Y tiene cuántos años tienes, Pablo? 15. 15 años. ¿Cuántos? 15. 15. ¿Y qué vas a hacer, Pablo? ¿Qué vas a hacer, Pablo? Pues ahora mismo estoy en ciencias, pero querría hacer periodismo. Periodismo, claro. Por eso en el IES Villablanca, de Vicálvaro, pues le envían a las emisoras de radio más importantes, claro, de España, como es esta. Porque vamos a... Pues es verdad y es así. Bueno, con 15 años, Pablo, ¿el apellido tuyo es? Utranadíe. Bueno, pues con 15 años, ¿tú cómo ves esto de las residencias de la tercera edad? Pues me parece que es un sitio muy bueno para los mayores porque les tratan muy bien y están a gusto, yo creo. Tú lo ves lejísimos, ¿no? Tú de aquí a una residencia... A ver si cuando tú tengas una cierta edad, ¿existen las residencias de la tercera edad, poña Emilia? Puede ser. No tienen más remedio que existir porque date cuenta que una familia comprometida con sus hijos, con sus trabajos, con sus cosas, es imposible que puedan tener un mayor en casa porque el mayor te demanda muchísimas cosas y si no se las da, lo estás privando del último tramo de su vida que sea agradable. Por lo tanto, Pablo, que tú piensas que sí que va a haber muchas residencias. Y luego además tienes que llevar luego a tus padres si es preciso. Tú ya estás muy lejos. Sí, estás lejos. Pero bueno, concretamente, Pablo, ¿qué va a estudiar? ¿Qué va a hacer? Periodismo. Periodismo. Deportivo, me ha dicho a mí antes. Sí, qué bueno, qué bueno. Pero es deportivo, le gusta mucho el fútbol. Es que yo tengo un nieto que termina ahora y no sabe qué va a hacer. O sea, que está... El día que nos lo anuncie nos hará una comida o una cena porque estamos todos esperando qué es lo que va a estudiar. Bueno, pues ahora es un momento importantísimo para todos los chicos de cuarto de la ESO en las empresas porque ahora es cuando se acercan a las empresas y es cuando ya más o menos ven qué es lo que se hace en las empresas donde a ellos les gustaría trabajar. En fin, ¿de qué equipo eres, Pablo? Yo del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid. También es buen equipo. Ay, qué bien, qué bien. Hoy también mi nieto es del Atlético. Ay, no. Pero aunque cuando juega con el Barcelona parece como que la cosa cambia. Ay, no, no, no le gusta, no le gusta. Porque el sábado pasado... Vaya, las cosas son así, el fútbol es así. La verdad es así. Doña Emilia, pues muchísimas gracias. Pues nada, y suerte a Pablo, que lo orientéis todo lo que podáis, para que... Eso, por su dono de voz me da que va a ser un chico de bien. Así que venga, adelante. Muchas gracias. Bueno, Doña Emilia, gracias por estar con nosotros. Le enviamos un saludo cordialísimo y la emplazamos hasta el próximo día. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Apunte usted a 91-852-0314 o www.residenciamirasierra.com, 91-852-0314 o www.residenciamirasierra.com, porque no queremos que estén ustedes solos, porque no queremos que estén ustedes solas. Están en lo mejor de la vida, y lo mejor de la vida, se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Hasta aquí nuestra sección informativa para los mayores y también para los familiares de nuestros mayores. Con el patrocinio inigualable de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Que anda solo y esperando. El 100 del sureste, Onda Cero.